En el FIFA 23 la química cambia por completo, ya eso de los links verdes, links rojos, eso no existe. Así que me pareció una excelente forma de despedir al FIFA 22, haciendo un equipo de puros perfect links. Básicamente el jugador tiene que ser de la misma nacionalidad, de la misma liga y del mismo equipo. Lo que voy a hacer es armar un equipo de puros links perfectos, pero que sea una basura. Y luego vamos a ir jugando partidos y cada gol que marque pueda ser una mejora hasta ser un equipo increíble de puros links perfectos. En la portería, Bauman. Increíble portero. Lateral derecho, Diogo Dalot, el mejor lateral derecho del juego. Agregamos a Acervi y a Huffner en la defensa, que como pueden ver ahí está el primer perfect link. Ustedes dirán, Acervi y Dalot tienen puro link rojo, ¿qué es esto? Calma. Agregamos a este lateral izquierdo llamado Raun y terminamos esa cadena de perfect link en defensa. En el medio del campo ponemos a Sakañi, que hace ese link ahí con Acervi. Ponemos a Frenkie de Jong, Memphis de Pai, Brunito Fernández, que hace el link ahí con Dalot. Ponemos a Immobile, miren esa cadena de links italianos justo por el medio. Yo sé que podría poner al bicho, haría el link ahí con Bruno. Pero recuerden que el primer equipo es basura. Y terminamos el equipo con Luke de Tron. Como pueden ver, el equipo tiene unos links perfectos, bastante pepinillos. Pero el equipo es una basura, así que por cada gol que marquemos, mejoramos un jugador. Y hacemos un equipo increíble. Vamos a empezar. Básicamente el primer rival tiene un equipo que es normal, pero para comparado con el mío, el mío es una completa basura. Así que vamos a tratar de marcarle lo antes posible y bueno. Pero bueno, ya empezaron marcándome a mí. Me meten el segundo. Yo lo que necesito es marcar que el equipo mejore alguito. Porque a medida que vaya mejorando, voy haciendo más goles. Es algo exponencial. Me meten el tercero. El cuarto. Pero la centro, Immobile, gol. Vale, bros, tenemos una mejora. Recuerden que lo importante es mejorar. Me golearon, me petaron. Pero ahora metemos a mi tocayo. Christopher Nkunku. Bros, este es el jugador con más cartas en el juego. Nkunku. Senkunku, mamá. O sea, mira, tiene la normal. La de 84. Le sacan esta rosadita de 86. Hecho el loco va mejorando. Otra 86 unis. Esta vez de delantero. No solamente tiene 50 cartas, sino que en posiciones diferentes. Mira, este es de media punta. Hombre del mes de la Bundesliga. Pero es que luego en la Champions saca un 88 que juega por la banda derecha. Para después volver al 89 por el medio de media punta. Para luego jugar de segundo delantero. Con el otro mago de más. Luego de delantero con el de la Bundesliga. 92 vuelve a ser el jugador del mes. El equipo es el jugador del año. 96 el toro. Ya el equipo empieza a mejorar. Y metemos el link verdesazo ahí con Munkiele. El equipo sigue apestando. Pero tengo a Nkunku y a Munkiele. Siguiente partido. No, bro. Miren, este rival. Este rival me va a meter 200 goles, bro. Me va a meter 50.000 goles. ¿Qué es esto? Aquí no mejoro ni uno. Aquí no mejoro ni uno. Marcelo. Y Luke de Tronk se hace autogol. Ronaldo el segundo. Pero en Nkunku. Inmobile. Mepi. Gol. Bro, tenemos otra mejora. Tenemos otra mejora contra el rival imposible. Que imposible es que este rival no me meta 50 goles. Ya va 4. O sea, hasta de tiro libre me mete. Bauman no es tan mal portero en la vida, bro. Quinto gol. Ten piedad, amigo. Sexto con Marcelo. Séptimo, bro. Ya. Vas a romper un récord mundial conmigo. Me hace un octavo gol. Pero la buena noticia es que yo hice un gol. Así que podemos meter un fichaje que va a ser. Timo Werner. Bienvenido al equipo. Timo Werner. Que dicen que hizo una malísima temporada con el Chelsea. Vamos a ver. Su carta normal. Tiene un out of the match. O sea, por lo menos en un partido fue el mejor. Tiene la de la Champions media 90. Oye, el Chelsea llegó lejos. Como sin él. Y tiene el shape shifter que no me sirve porque juega en una banda y necesito un delantero. Así que vamos con la de 90. Tratan de adivinar qué link perfectos voy a hacer con Werner. Por ahora solo puedo traerlo. Pero yo espero ya con Werner poder marcar más goles en el otro. Y que no me metan nueve. A ver. Este rival tiene un buen equipo. O sea, un equipo decente. Pero a estas alturas del juego es basura. O sea, tenemos que ganarle. Este tiene que ser malo. Y empieza el partido. La lleva Pedri. Me barro con a Servi. Penal. Robo porque no era penal. Pero bueno. Gol de Haaland. Gracias, crack. Memphis Depay. Borde del área. Le pega. Qué golazo de Memphis. Vale. Tenemos una mejora. Tenemos una mejora. Erling Haaland. No, Haaland. Haaland. Luke de Tronc. Luke de Tronc. Tenemos dos mejoras, bro. Esto ya es récord mundial. Ya marcar dos goles es récord mundial. Me marcó con Adama, pero a la verga. Estoy contento porque voy a hacer dos mejoras. Y vamos aquí con las links perfectos de Timo Werner. El primero que metemos es el que hoy en día es jugador del Madrid. Antonio Rudiger. Era del Chelsea. Y tú dirás, ajá, pero no conecta con Timo. La conexión la vamos a hacer a través de Kai Bercito Havertz. Kai Havertz con su carta de oro normal. Tiene esta de la Champions de 91 Road to the Final. Porque llegaron bastante lejos. Y tiene este de 94 que lamentablemente no lo pude hacer. Era un SBC. Así que vamos con la de la Champions. Como pueden ver, ya la mitad del equipo derecha ya no apesta. Ahora falta cambiar la izquierda. Pero ya con este equipo debe ser más fácil marcar goles. Aunque si me tocan rivales como este, lo veo muy complicado. En cucú. En el área. Girito. Gol. Vamos, 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 vamos. Por fin no es un festival de que me marcan goles a mí. Bueno, gol de Griezmann. Debo haberme callado. No debo cantar victoria tan rápido. Corner. Benjeder. Que mido un metro cincuenta. O sea, Benjeder que mides un metro cincuenta. Que pareces un enano y me marcaste. Desgraciado. En cucú. Bro, pero déjale en cucú del otro equipo. Así no me hace feliz. Luego Griezmann me mete el cuarto. Cambio de nombre del video. Me golean en todos los partidos en FIFA. O sea, ¿qué es esto? Otra vez Benjeder me marca. Yo lo que quiero es marcar un golito para mejorar. De Jong. Werner. Gol. Vale. Por lo menos ahora tengo un delantero decente. Bien ahí Werner. Pero bueno. Gelson. Hasta me drible. O sea, me están humillando. FIFA. Pero me humillan en todos los partidos. FIFA. Pero me meten ocho goles en todos los partidos. ¿Qué es esto? Pero luego. Luke de Tronc. Bro. Luke de Tronc está sacando la cara. Tres goles llevamos. Aunque me hayan metido nueve. Porque me acaban de meter el noveno. Podemos hacer tres mejoras. Y eso me tiene feliz. Básicamente al banquillo. Werner y Rao. Basuras. Se van del equipo. Y vamos a meter a Rubén Díaz. Y a Joao Cancelo. Vamos a ver quién me va a meter nueve goles ahora con esta defensa. Los retos. Los retos. Además, Memphis al banquillo. A la basura. Y vamos a traer al Memphis chetado. Ok. Tengo que seguir marcando goles. El equipo todavía no es definitivo. Necesito seguirlo mejorando. Y me toca otro rival. Miren ese Ronaldo de 99. Bro. Ese Puska. ¿Por qué no puedo tener una vida normal? Y me meten un gol de loncho. Es que sigue Bauman ahí. Tengo mejor defensa. Pero sigue Bauman. Y este rival. O sea, la pone literalmente en la esquina. ¿Qué es esto? En Cuncú. Luke de Tronc. Bro. Luke de Tronc. Está rindiendo espectacular. Miren la velocidad. Miren a Luke de Tronc. Hasta se dribbla el portero. Luke de Tronc. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mete el segundo. Pase. Werner. El hat-trick de Luke de Tronc. Se la pone Luke de Tronc. Que mete el hat-trick, bro. Estoy ganando un rival con Luke de Tronc. De Jong al banquillo. Y metemos al de Jong chetado. Y aquí yo me doy cuenta de algo interesante. El equipo se ve bastante bien. Sobre todo porque miren el equipo con el que empezamos. Y miren el que tenemos ahora. Hemos mejorado. Pero hay algunos problemas. Como que está Bauman y Luke de Tronc todavía. Así que voy a tener que hacer otros links perfectos. Ese Rubén Díaz y ese Cancelo no me sirven. Ese de Jong y ese de Pai no me sirven. Para que el equipo quede perfecto. Para que haya una conexión perfecta. Voy a empezar ya quitando a Bauman. Y a Rubén Díaz. Voy a agregar a Mañan y a Kalulu. Kalulu empieza súper humilde, bros. Lateral derecho 69. Media carta de plata. Luego sube a oro con un I a 77. Luego cambia otra vez a lateral derecho. Ya a 84 le sube 7 puntos de un solo golpe. Y luego 94 con el Chase Chister central. O sea, espectacular. Quiero ser Kalulu en la vida. Quiero progresar de esa forma. Ya ustedes se imaginarán quién es el lateral izquierdo que falta. No lo sé. Y traten de pensar a qué tres voy a poner arriba. Por De Jong, Depay y Luke de Tronc. Viene el siguiente rival. Y le metemos este gol de lejos con Depay. Las cosas están cambiando, bros. Estamos dominando. Verdel en el área. Golito. 2 a 0, bros. Estamos a ganar por fin un partido. Pero luego aquí le cae este rebote a Bale. Y me descuenta. Karim Benzema. Bueno, bueno, bueno. Pero es que la apunteó como si fuera un balón de voleibol. Y me marca así. Anthony en el área. Me regatea Neymar Jr. Bro, eso es imposible. No voy a ganar ningún partido en mi vida. O sea, soy muy malo. Pase para Werner. La define. Gol. Vale. El gol de la dignidad. Del empate. De por lo menos no perder. Y podemos hacer tres mejoras. Terminamos de sacar a Cancelo. Y completamos ese triple link verde. Con Teito Hernández. Teo Hernández. Una completa máquina. Tiene de 84. Su carta normal. 85. Este que es como de futuras estrellas. Aunque para mí ya lo es. 86. Otro if. 87. Otro if. Pero ya va, ya va. 88. 89. Pero, Teo. Deja carta para los demás. Tiene el 95. El Team of the Season. Yo básicamente voy a usar el de 88. Porque fue el que encontré. Y porque el Team of the Season estaba carísimo. Ahora vamos con el de arriba. Con el triángulo ese del Barça. Que hay que renovar. Que hay que cambiar. Quitamos a Frenkie de Jong. Y agregamos a Joshua Kimmich. Ajá, bros. Ajá. Quitamos a Memphis Depay. Y agregamos un jugador que parece que no envejece. Parece que va a vivir toda la vida. Porque cada vez juega mejor. Thomas Müller. Müller que tiene 50 años y sigue rompiéndola. Tiene un if. Tiene una cartica de la Champions de 90. También fue el jugador del mes. Tiembla en Cuncú. Y tiene el Team of the Season. Que es el que vamos a usar nosotros. Bienvenido al equipo Müller. Y tenemos un problema. Que solo hicimos 3 goles. Y ya metimos a Theo. A Kimmich y a Müller. Todavía queda Luke de Tron. Nos falta un gol para completar este equipo. Y bro, yo creo que con el equipazo que tenemos. Y con Luke de Tron. Que la verdad ha sido el mejor del equipo. Podemos marcarlo en el siguiente partido. Y terminar este equipo. Para que vean el jugador final de la plantilla. El que va a sustituir a Luke de Tron. El rival otra vez con Puskas. O sea, Puskas como que está de moda. Otro equipo bastante drogadicto. Pero yo tengo fe, bro. Yo tengo fe. Esperaba que la fe me durara un poco más. Porque el imbécil de mañana. O sea, bro. Bro, ¿qué clase de gol es este? O sea, yo me gasto un mineral en un portero. Para que el rival patee. Haga este rebote. Y el portero haga esto. ¿Es en serio? Pero bueno. Luego Werner en el área. Ah, ya, ya. Cómo la define. Cómo la define. Cómo la define. El jugador que nos faltaba. Nos da el gol para conseguir el jugador que nos faltaba. Bienvenido al equipo Leroy Sané. Así queda nuestra plantilla. Si te gustó este video. Te voy a dejar uno aquí. Donde jugué con todos los jugadores. Que han ganado el Balón de Oro. Deja tu like y suscribe.